De orden ejecutiva en orden ejecutiva. Cuando Aldo Hitler, que llegó al poder, no lo olviden, por métodos democráticos, se sentó en el sillón de jefe del gobierno, antes de ser nombrado el Führer de su pueblo, aunque ya lo era para su partido, comenzó a gobernar de orden ejecutiva en orden ejecutiva. Yo no digo que Trump sea Hitler, pero sí digo que ha aprendido de él su manera de gobernar. Imagínense ustedes, la delegación de México reunidos en no sé qué despacho, espero que no fuera en el sótano de la Casa Blanca, discutiendo cómo van a ser las relaciones con nosotros. Y él, en el despacho oval, o lo que es lo mismo, el trono del mundo, firmando al mismo tiempo tres órdenes ejecutivas que sencillamente son una agresión tras otra contra México. La primera, el muro. Ya tenemos muro, ya ha ordenado que se haga el muro. Pero con independencia del muro de hierro, y de ladrillos, y de espinos, y de lo que lo quiera hacer, el muro que está levantando es el de la incomunicación entre las sociedades y está maltratando una vez tras otra a nuestro pueblo y yendo mucho más allá a los que hablan con nuestro idioma. El gobierno mexicano sabrá dónde está su límite y, desde luego, se tendrá que preparar para saber muy bien que una vez firmadas esas órdenes ejecutivas, una vez retirado Canadá del juego y una vez dejándonos a nuestro libre y propio destino, ¿a qué le jugamos? ¿A seguir recogiendo las migajas del maltrato o a construir las alternativas que el país puede tener delante de sí? Resulta muy impresionante, de orden ejecutiva en orden ejecutiva, y hay que reconocerle a Trump, un hombre que se atrevió a escribir un libro con el arte de la negociación, el arte del DI, que su manera de negociar es una manera que no se había visto en el mundo de la alta diplomacia desde los años 30 del siglo pasado. El primero manda los tanques y luego se sienta con una pluma en la mano a preguntar si tiene bastante con el que está negociando o necesita tantito más demostrar de dónde está el cañón y dónde está el mango del arma. Se está especulando en el momento en el que hago esto con la posibilidad de que Enrique Peña Nieto cancele su viaje. Lo que me sorprende es que todavía lo tengan que pensar, salvo que naturalmente quieran, después de la agresión, humillar al conjunto del pueblo de México a través de su presidente, marcándole las condiciones en las que pagaremos nuestro delito por estar en su frontera y por estar limpiando sus campos, ordenando sus albercas, cuidando a sus niños o protegiendo sus edificios, cuánto debemos pagar. En esas condiciones, yo no sé qué está discutiendo técnicamente el canciller Videgaray ni el secretario de Economía, pero política y socialmente, y en lo que se llama una relación amistosa, sé que el gobierno actual de los Estados Unidos no está en relación a México y sé que para que una guerra se produzca depende de dos cosas que alguien quiera hacerla y la declare. Bueno, el señor Trump ya la empezó.